Muchísimas gracias a todos por asistir. Y pues bueno, sin más, yo le cedo la palabra al maestro Neidán para que pueda preguntarnos un poquito más acerca de esta exposición Submetricónica. Bienvenidos a todos, gracias. Buenas tardes, muy buenos hoy, después de los varios semanas de trabajo, tanto de los artistas invitados e incluidos, como de la coordinación en términos logísticos, en cambio y además de estéticos, con un nieto o con un rato, vamos a presentar la exposición Submetricónica. La idea de Submetricónica nace allá por la década del 80, cuando un grupo de sociólogos y fotólogos acompañábamos a los colectivos concebidos de la Universidad de México y circulábamos, derivábamos por la ciudad por la metrópoli dos o tres días a la semana y de repente, en aquel tiempo de la entrada de la década del 80, se hablaba mucho de Candido y de Chávez Banda. Entonces, los colectivos, para contraponerse simbólicamente a estos estigmas, hablaban de que eran una banda metropolitana. Después de esta sección que apareció en algunos colectivos, hicimos un video que se llamó Submetricónica, un poco haciendo el neologismo entre metrópoli y subterráneos de la metrópoli y nómadas de la metrópoli. La idea, la palabra, circuló durante casi 20 años y por ahí en un encuentro en la calle con todos los síndromes, pues comenzamos a recuperar la idea de Submetricónica, que queremos actualizarla intergeneracionalmente. Entonces, todos los síndromes han propuesto que esta propuesta escríptica, artística, sea en la cara como la perspectiva de la Submetricónica. Le doy la palabra a todos para que presentes un punto de los artistas que estén y un buen programa. Bueno, muchas gracias por invitarme un ratito a la innovación. A propósito de sus autoridades, como bien dice el presidente Ricardo, nosotros hay que tener una buena interpretación visual a partir de la realidad o la construcción social que está creciendo actualmente. Entonces, invitamos a algunos artistas plásticos, autoridadas o formación a hacer interpretaciones en torno a la problemática actual. Antártelmente muchos de los artistas no podían venir porque viven un poco lejos, pero tenemos a Raquel, a Ket, a Burro, a Axo, a nuestro José Manuel Valdés, a Catalizador, a Charmetos, a Glanzai, a Jesús Cruz Villegas, a Zaytlo, a Grafik, a Estefagui y a Master Master. Entonces, ahorita va a haber un pequeño comité, unos pequeños bocadillos y posteriormente se va a realizar una intervención por parte de nuestra amiga Carla Roballero. Les agradecemos, esperamos que traten de leer las propuestas plásticas y vamos a tratar de que éstas se integren a la Compecer en el Dermin Diario en este Centro Cultural que nos acoge y nos brinda su espacio. Entonces, si alguno de los artistas quisiera tomar la palabra, también los invitamos a visitar nuestra página de internet, culturasmetropolitanos.org y en ella también pueden ver el material documental, los videos y otro tipo de propuestas que estamos compilando y difundiendo. Como Colectivo Oto Urbano también tenemos nuestra página www.hurbano.com.mx y pues esperamos, nuestro compañero, nuestro Master, tiene su página www.kinch.com.mx y ya esperamos que traten de apreciar las horas. Gracias. Eso sería todo y en verdad en un momento están pipándose los bocadillos que patrocinan la Universidad Autónoma Metropolitana. Y eso sería todo. Entonces, con toda la información de la ciudad de Metropolitano, esto fue la verdad. Muchas gracias. Fueron nuestros recuerdos en su vídeo, en nuestro vídeo, para todos. Bien, Guillermo Alvaro, muchas gracias, ya saben, vamos a mantener nuestra página de espacio para estar manteniendo la intervención que va a haber en unos momentos. Muchas gracias. 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 Gracias.